El domingo a las 2 de la tarde, la alegría del merengue y su gente en la República Dominicana se hace presente en Merengue y Más. ¡Entusiasmo! El entretenimiento continúa a las 3 de la tarde con Jorge Barón y el programa musical Viajero de Más Éxito. Desde Colombia, el show de las estrellas. Me hacen hablar con Dios. Música, alegría y diversión con lo mejor de la televisión. Solo por Buenavisión Televisión. ¡Qué buena está! Donde usted es la estrella.